No quiero joyas, caras y una gran mansión Con una limusín parada en el portón No digas que por mí no puedes más de amor Fa, fa, ra, fa, 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 ra Me ofreces una vida llena de confort Confiante a mis servicios sintiendo temor Aún no has entendido lo que quiero yo Yo quiero amor, vivir siempre en acción Pasarlo bien y ser feliz Hasta el día en que vaya a morir Escucha un poco más tu corazón Él te dirá lo que hay que hacer No tienes nada que perder Bueno, entonces el tema Quiero Que da nombre al disco que abre el disco además ¿Es cierto lo de la oferta de la limusina y todo eso o no? Ay, han pasado cada oferta Han habido cosas Yo que vos lo reconsiderarías Pero ese dato en tiempo No, 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 eso no me hace feliz Y en realidad capaz que alguna persona sí A mí no Y en esto de que se hubiera empezado Tienen limusina y amor Sería una buena parte Bueno, no, pero no es necesario Para mí por lo menos no es necesario Prefiero trabajar Seguir trabajando Pues si no, si tengo todo Que también es una de las cuestiones Tampoco nos vamos a poner a hacer filosóficas En cada cosa que uno dice Pero tener todo también hace que uno pierda Un poco estas ganas de buscar Pero no tenés todo Yo busco, busco todo el tiempo Está bien, pero tú me decías de chica Que te pregunté Quería cantar, quería ser actriz Y quería ser periodista Y las tres cosas, digamos Lo estás haciendo, ¿no? Ni que hablar, sí, por suerte En realidad estoy trabajando De las tres cosas Ahora, no, todo no Porque tuve que guardar el título Porque no me da tiempo No tenés tiempo A ejercer Pero es esto La parte artística también Tiene como una búsqueda constante, ¿no? Claro De buscar, ya terminamos esto Y Néstor Techera me está diciendo Para tu segundo disco Estuve pensando Néstor Techera es el productor Y el director de Hipocampo Y está bárbaro Es como, a mí me gusta La búsqueda constante Sí, y además es un repertorio singular Digamos, por lo menos No se encuentra En otras artistas Escuchábamos esta canción Con alguna reminiscencia flamenca Que aparece en alguna otra canción Pero después de esta Marcha de la Bronca De Pedro y Pablo Hay un tema de Sabina Que es contigo Y, bueno Hay un tangazo De Contursi y Laune Como dos extraños Que no lo hace como tango Que no es tango Si había alguien ilusionado De que iba a haber un tango En el disco No lo hay Es una muy buena versión Pero no... Es funky Sí, una versión funky Es la única que difiere De una manera bastante considerable Con respecto a su versión original Sí, bueno La Marcha de la Bronca Es una versión más riguey Sí, es cierto Porque queríamos como una protesta Es una canción Que a mí me gustó siempre mucho Sí Cuántas veces grité La Marcha de la Bronca Dentro del auto Cuando uno está enojado Y va cantando Pero acá la queríamos hacer Como una cosa más de paz Más tranquila Entonces elegimos ese género Pero vos hoy comentabas Que esto tiene alguna reminiscencia Flamenco Como tantas otras Porque Eduardo Martínez Que es el guitarrista Que me acompaña Que es un gran artista Que ahí hace coros Tocó guitarras También hasta tocó bajos O sea, en realidad Él es guitarrista De tango y de flamenco Más allá de que Tampoco se estructuran solamente En esos dos géneros Pero son sus dos géneros Más fuertes Entonces obviamente están ahí Como Néstor tiene más Toda una parte de Murga Todos conocemos a Néstor Techera Por haber estado en Falta y Rastro Por ahí arrancó como su camino En la Murga Que hizo como más popular Y él después es muy melódico Y tiene otro tipo de estilos Que también están ahí Y yo que siempre fui más Para el lado del jazz Y del blues Y del tango También estoy ahí Entonces es un gran lío Que armamos Y que quedó en esto Y que me encanta Me es muy divertido Encontrar un género Diferente en cada tema Y dentro de un mismo tema Mirá lo que te digo Ayer iba escuchando el disco Y claro Yo te conozco Entonces quizás eso Pero la gente te conoce De verte Y puede hacer la misma observación Da la impresión De que cantás riéndote Y estos dientes No se ocultan nunca No Es como que cantás con alegría No riéndote Parece que estuvieras riéndote De lo que haces Es como que se te ve sonreír Mientras cantás Es que me hace muy feliz cantar Es algo que descubrí hace muy poco Hace un poquito más de un año O sea siempre me gustó mucho cantar Pero pensar que me estoy dedicando a cantar Y que puedo generar este disco Y que puedo vivir de esto también Y que sea otra carrera De las que tengo Me hace muy feliz Amo cantar Me di cuenta que es lo que más me gusta hacer En el mundo Es fantástico eso Y encima que te lo paguen Totalmente Explícame cómo es eso De que vivís de cantar Porque realmente Bueno Vivir de esto Vas a convertirte en un artista Vivir de esto Porque ahora tengo una representante De primera Que acá verán Que además es mi hermana del alma Mariana Romano Que en realidad también Hablando con ella Es muy difícil Empezar también En esta carrera Y no esclavizarte dentro de un sistema De empresas Y yo lo hago porque amo hacerlo Y ojalá Bueno mañana viene Sony O sea Con un gran contrato Bueno lo pensaremos Y la limusina Y la limusina Para dar en el portón Y todo eso Y bueno capaz que Uno siempre puede ser flexible a todo Sobre todo Si es por hacer algo que uno ama Claro Pero en este camino de inicio Yo quiero ser lo más independiente Que pueda dentro de todo Y independiente Desde lo que quiero cantar Cómo lo quiero mostrar Y también De quién me quiero rodear Para trabajar en esto Entonces bueno Mariana Romano Es mi amiga De hace muchos años Y mi hermana del alma Entonces Con ella Codo a codo Sé que estoy tranquila Y puedo disfrutar De lo que hago Y no estar pensando Si el otro está Pensando en lucrar conmigo Con mi disco Con lo que hago Sino hacerlo Desde ese camino De la felicidad Y el placer que me genera Y ni que hablar Que Eduardo Martínez Y Néstor Techera Que fuimos los tres El trío Carlitos Que yo les agradezco Por ahí en el disco Donde nos divertimos mucho Y también se pusieron al hombro Esto Desde ese lugar Es como que En esto Quiero ser precavida De ver Con qué equipo salgo Si voy a ser feliz Con esto Bárbaro Y si esto me va a esclavizar Desde algún lugar Tengo otras carreras Para disfrutar Muy bueno Y no Me quedé pensando En todo el mundo tiene Por un montón Hablando de disfrute ¿No? Claro Hablan seguro Estoy teniendo La verdad Una gran suerte En lo que estoy haciendo Porque no puedo negar Que todo lo que hago Es muy divertido Sí En el caso del programa Que hacías con Claudia Más cerca Que también había mucha alegría Bueno En un programa Más matizado Con otras cosas Sí Más revista Seguro Igual en todo el mundo Tiene entra todo Entra todo Nos adecuamos A nuestros invitados Perfectamente Obviamente es otra La dinámica Fue un programa diario Que obviamente Aprendí muchísimo Las cosas diarias Que había hecho Fueron hace muchos años En cables del interior Y bueno Este fue un equipo nuevo Que se armó Donde estuve como Desde el arranque Entonces eso Te genera como Bueno Trabajar desde otro lugar Ir aprendiendo Ir viviendo Con el desgaste Que implica también Pero se trabajó Con muchas ganas Y con mucha alegría ¿Te costó mucho Vencer la timidez Frente a la cámara? Me costó mucho Cuando estudiábamos Con Mariana Romano Que estudiamos juntas En el IPEP Es una compañera Que está acá en el piso Es una compañera Sí, yo hablo Desde ese lugar Porque además Porque está acá Acompañando Y además Mucha gente la conoce Porque trabaja en carnaval Y es súper popular Y es mala Saluda más a ella Que a mí Quiero que lo sepan Acá la famosa Es ella, no yo Y en realidad Justamente Me olvidé Lo que estaba diciendo De los programas diarios No, de la timidez De vencer la timidez Que justamente En realidad Cuando estudiábamos En el IPEP Periodismo Yo ni se me ocurría Hacer televisión Me gustó más Para el lado de prensa El lado de la radio Me gustó muchísimo Pero Televisión No Fue lo que me iba peor Me ponía Se me dieron las venas Así con el lado De la tensión Que me generaba la cámara Y sin embargo Fue en el 2005 Que empecé En televisión Me invitaron A un programa En TV Libre Y justo La chica faltó Me invitaron Como nueva periodista Que yo hacía Varios Hacía tres programas De radio En aquel momento Y bueno Quisieron saber Un poco de mi vida Y que así Me invitaron Y dije La chica no vino ¿Tú no te animás a...? No Yo televisión nunca Y bueno Te largaste Ayudé un poquito Ahí sin querer Y me quedé ahí Unos meses Y después seguí Haciendo televisión Siempre Y me encanta Y nunca pensé Es eso Que se prendió la luz Y me olvidé Yo siempre Obviamente O sea Con los años Uno va entendiendo Igual sigo En la misma tesitura Que hablábamos hoy Tampoco uno intenta Ser muy consciente De lo que pasa Del otro lado Porque si no Si no yo siento Que me cuartaría Mucho más Es como andar en bicicleta Si te pones a pensar Te caes Yo lo que intento Es eso O sea Tomarlo con la naturalidad Que lo que me devuelven Siempre a mí Además es eso Es la espontaneidad Y el verme acá Ahí o más allá En la calle En el pasillo De la misma forma Porque me manejo así En todos lados Esta es Carla Con la cámara O sin la cámara Es lo que hay Y eso es lo que me hace Sentir tranquila De no tener que hacer nada Porque está la cámara ¿Es cierto? Claro Finalmente también También el público Valora la naturalidad Sí Que somos todos iguales Porque a veces Este mundo de la televisión Es como si fuéramos Algo diferente O glorioso Y no Y somos personas como todos Y creo que Más allá de que Yo me manejo desde ese lugar Todo el mundo tiene Ha tenido este éxito Por eso Porque nos muestra Como somos a todos Los que estamos ahí Tanto conduciendo Como los que estamos también Los que están invitados Entonces creo que eso Prendió mucho en la gente Porque nos vemos así Además tiene esa espontaneidad Esa naturalidad Yo cuando fui invitado Al programa Entro al estudio Y siento olor a chorizo Claro Es una parrilla Entonces le digo A algún compañero Le digo Che, hay olor a chorizo acá Y me dice Sí, claro Hacen chorizo Y yo no Pero yo sabía Pero pensé que los chorizos Estaban hechos Que era un truco No A mí no hay nada de mentira Es todo verdadero Todo lo que está ahí Es para consumir Y está hecho ahí En las manos de Hay olor a parrilla Completamente Sí, sí Es bien ese lugar Donde uno se encuentra Pero podemos decir Que la búsqueda O el ser espontáneo Y natural Es parte de tu esencia O de vos misma Sí Es lo que soy En realidad siempre Me manejé desde este lugar Cuando fui estudiante Cuando trabajé en otras cosas Cuando me gusta pasarla bien Divertirme Y trabajar Me gusta mucho trabajar Eso no implica Que Carla sea Alguien que se pase riendo Todo el tiempo Y no piense No cree No tenga ideas Yo siempre Te recuerdo riendo Así que nosotros No sé Probablemente en otro momento No te rías Pero No, pero incluso Desde ese rol de productora Que era el que vine a cumplir Acá al canal En aquel momento Que después decidí Que no quería hacerlo más Porque me quería dedicar A lo que había estudiado Y lo que me hacía más feliz Pero incluso desde ese lugar Me encantó O sea El camino Aprender Aprendí muchísimo Como productora Y me gustó mucho Y sigo intentando Portar desde algún punto Aunque ya no lo sea ¿No? Puede ser ¿Sabés qué pensaba? Si la risa puede ser Una manera de esconder la timidez O de esconderse uno Detrás de... Es que la vida Está hecha de máscaras Y las sonrisas Son máscaras también Y yo también Trabajé mucho En mi propia terapia El tema de esta cosa maníaca Que a veces Se esconde En más Otras tristezas ¿No? O dolores O un montón de cosas Ni que hablar Que esta es mi... O sea Pero esta soy yo también O sea También aprendí a convivir con eso Capaz que si me ven Muy acelerada Y riéndome todo el tiempo Como una desquiciada Ahí hay algo atrás Que estoy escondiendo Pero ni que hablar Que igual lo elijo Como forma de vida Y me costó mucho Porque incluso Cuando yo hice mis posgrados Y estuve en ámbitos Más académicos El ser así Hacía que a veces Mucha gente dijera No, pero esta rubia Digo ahora Porque ahora vuelvo a ser rubia En aquel momento también Está en otra Solamente porque Siempre intenté Hablar lo menos difícil posible No me gusta No me importa La licenciatura que tenga Me interesa entenderme Con todo el mundo Y eso también hacía Que yo como que Intentara Para vos hacerte La credibilidad Vos hacés terapia Y el tipo O la tipa Es destruido Con un problema Separación Y vos te matás De la risa No, no, al revés En realidad intento Sí, guiarlo Por un camino más feliz Pero no Obviamente no soy La misma Carla Cuando estoy en un Ni siquiera en mi casa O sea, soy una persona feliz Me encanta reírme Pero también escucho También me callo También pongo la oreja Y también presto El hombro Lo que tenga que prestar Para que alguien Se desarme Cuando lo necesita Bueno Vamos a hacer una pausa Y entramos En el último bloque De la entrevista Con Carla Lunes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!